Es la hora del cambio en Navarra. Es la hora de poner la política al servicio de los ciudadanos, al servicio de sus verdaderos protagonistas. Necesitamos un gobierno que trabaje para mejorar la vida de la gente, para conseguir estar por delante en educación, en sanidad, en vivienda, en compromiso con el medio ambiente. Un gobierno distinto, un gobierno leal, íntegro y con prestigio, que esté a la altura de las gentes de Navarra. Somos un pueblo con un gran espíritu emprendedor, que no debe permitir que se pierdan más oportunidades que son nuestro futuro. Con el voto de ustedes, con su confianza, con su participación, conseguirlo es posible. Para que la convivencia nos haga crecer, en Navarra tú decides.